Iniesta, ha controlado Iniesta, está solo Villa al otro lado, pero ha tenido que darse la vuelta como ha visto Iniesta. Balón para Sergio Ramos, a ver cómo entra Sergio Ramos, es... No, no ha llegado el remate, es... Este es Villa, vamos a ver el disparo con la derecha, lo ha sacado al final Cianí. Ha sacado Cianí el tiro de Villa, cuatro hombres presionando a Gurkuf. Balón para Sergio Ramos, España que ataca en trombo, vamos a ver Sergio Ramos con la izquierda... ¡Bol! ¡Gol de Sergio Ramos! Ha atacado España con todas las de la ley, ha venido a Francia en el área y la jugada de Lloa, camino de gol, ha marcado Sergio Ramos. Antes lo podía haber intentado Villa o Ser Fábregas, pero ha sido el lateral, ha sido Sergio Ramos el que hace el segundo gol. España está lanzada, Francia cero, España dos, ha marcado el lateral, ha marcado Sergio Ramos en una jugada en la que lo mejor ha estado ahí. Cuatro hombres a quitarle la pelota a Gurkuf, la apertura al lado donde estaba Sergio Ramos, que va a intentar el tiro y le sale así con la izquierda. Bueno, a veces, fíjate que España había llegado con el centro, con la jugada primera de Iniesta que se frena, el centro que no llegaba a ser por un milímetro, el remate...